En el asfalto y en vida firme con los firmes En mi caballo de acero voy, voy por todas las vías Se incrementa ya la dosis de kilometra Que motores listos y adrenalina para este viaje En el asfalto y en vida firme con los firmes En mi caballo de acero voy, por todas las firme Se incrementa ya la dosis de kilometra Que motores listos y adrenalina para este viaje Ushigen Sabio, Street Brothers Ride for the wall everyday, Street Brothers Ushigen Sabio, Street Brothers Firme con los firmes sin importar condición Pasión por los motores, la locura desenfrena Street busca la conquista, trapecistas en la escena En las calles adornistas y el humo como acuarela Con parlantes pigmentados, auto-stooling da faena Brothers, hagámoslo con honores No hay competición, aquí no existen temores Por lo que hablan allá afuera, eso es cosa de perdedores Lo que vale no es la labia, es lo que se hace con cojones Racer complementa velocidad en cadena Una inyección de emociones y motores se aceleran Aceras que se hace con cojones y el humo como acuarela No hay competición de volar Más que un estilo de vida, mi animal de acero vuela Son ansias de adrenalina que mi corazón congelan Acelerar para olvidar y no frenar para soñar Se convirtieron mis principios de vida y velocidad Te espero al fin del camino amigo que traigo conmigo Aquel deseo que hay de rodar por las fronteras del destino Pushy hands, avión Street brothers Ride for the wall every day Street brothers Pushy hands, avión Street brothers Firme con los firmes sin importar condición Rugidos en cadena Cuando siento vibrar mi mente a toda se acelera Luz verde hasta en mi alma cuando me boto a primera Y siento la adrenalina cuando mi fierro despega Me subes a la stamina Quiebro bocas en la pista Impacto rápido, fuerte, inyección A más mi estigma Quiero y me pido más Rútbol de la capital Más de 30 PJ listos para ir a rodar La hermandad más criminal de los tiempos ha llegado Los tuning y las biker con puchida encabezado Sonido rompe barreras y con Dios como primicia Pasión por los motores Street brothers mi familia En el asfalto y en vida firme con los firmes En mi caballo de acero voy por todas las tir Se incrementa ya la dosis de kilometra Que motores listos se adrenan y na' paras de viaje En el asfalto y en vida firme con los firmes En mi caballo de acero voy por todas las tir Incrementa ya la dosis de kilometra Que motores listos se adrenan y na' paras de viaje Street brothers Street brothers Street brothers Street brothers Ride for the world every day Street brothers Music en sabión Street brothers Firme con los firmes sin importar condiciones Y en sus Fortale Shot sites gewa веч asil